Durante la presentación del informe de cierre de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, titulado El legado de la justicia en Guatemala, la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Sargueta, reiteró el fortalecimiento y la continuidad de la Fiscalía Especial contra la Impunidad como Fiscalía de Sección, de acuerdo al marco legal y orgánico del Ministerio Público. En su discurso, la doctora Porra Sargueta enfatizó que la Fiscalía Especial contra la Impunidad cuenta con un selecto equipo de profesionales comprometidos y con vocación quienes continuarán con sus funciones y a cargo de las investigaciones que tienen asignadas, así como con los nuevos casos que se recibirán relacionados con delitos de corrupción e impunidad que afecta a la sociedad guatemalteca. La Fiscal General detalló que el nuevo personal que se incorporará a esa fiscalía está conformado por investigadores de la Dirección Especializada en Investigación Criminal, Analistas Criminales y Analistas Financieros de la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público, así como con investigadores de la Policía Nacional Civil y analistas de la Intendencia de Verificación Especial con el fin de garantizar el respaldo investigativo y probatorio de la Fiscalía. La sociedad debe estar consciente de que la Fiscalía continuará funcionando como Fiscalía de Sección Élite en la lucha contra la corrupción y la impunidad y que toda la transferencia de capacidades que a lo largo de tantos años se ha logrado con el trabajo conjunto con la Comisión. La doctora agradeció a la CICIC por el apoyo dado al Ente Encargado de la Persecución Penal, a la Cooperación Internacional y a donantes miembros del G13 por la confianza en la labor que desempeña el Ministerio Público.